En lo corrido de este 2024, el GAULA del Departamento de Policía Magdalena Medio completa cinco capturas por el delito de extorsión en Barranca Bermeja. Según lo manifestado por la Teniente Dalsy Ruiz, la clave de estos resultados está en la cultura de la denuncia ciudadana. Estamos adelantando actividades preventivas a la comunidad, invitando a que la denuncia, así mismo, dando a conocer nuestras diferentes modalidades con el fin de mitigar este delito que es la extorsión y el secuestro. Y contrarrestar estos delitos que la comunidad, si no tenemos alguna denuncia, no tenemos que las personas nos puedan brindar esa información, no podemos hacer nosotros nada. Por estos días, el GAULA se ha tomado los barrios de la Comuna 6 de Barranca Bermeja haciendo pedagogía con los ciudadanos, dejando claro que sin denuncia no se puede actuar en contra de la delincuencia. Bueno, nuestra línea gratuita está la línea 165, totalmente gratuita a nivel nacional, caro. Y nuestro teléfono que es acá en Barranca 247, que es 317-896-5476. La línea 165 está de total disposición para los barranqueños, para que así eviten ser víctimas de los delincuentes. Recuerden que si no se paga, se estará ayudando a acabar con las cadenas de extorsión en el puerto petrolero. Gracias. Gracias. Gracias.